¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estos son los adelantos en títulos de la Gaceta del Mundial luego de jugada la jornada número 8 de la Copa del Mundo de Brasil. En el primer turno de la jornada se registró el triunfo de Costa Rica por 1 a 0 sobre Italia, resultado que les aseguró a los centroamericanos el pase a los octavos de final. Más tarde Francia goleó por 5 a 2 a Suiza y de este modo dio un paso importante para avanzar a la nueva ronda de este certamen. Y la jornada se cerró con la victoria de Ecuador por 2 a 1 sobre Honduras. La jornada número 9 tendrá sin ninguna duda el partido central para los aficionados argentinos, porque la selección de Sabela a partir de las 13 enfrenta nada más y nada menos que a Irán buscando no solamente marcar muchos goles, sino también eventualmente asegurarse la clasificación. La jornada número 9 tendrá también los enfrentamientos entre Alemania y Ghana y será cerrada a las 19 por Bosnia y Nigeria. En lo relacionado a la selección argentina de fútbol tenemos un informe luego de las declaraciones de Alejandro Sabela y de su postura sobre el partido frente a Irán. Esta vez alistará desde el principio a los 4 fantásticos, los jugadores que todo el país pide para un partido de estas características. Además, Guillermo Monti, desde Brasil, elabora un informe acerca de 12 grupos de fanáticos procedentes de 12 ciudades argentinas que cuentan sus historias en Belo Horizonte. Todo esto y por supuesto mucho más en las páginas de la Gaceta Mundial. A disfrutarla. ¡Suscríbete al canal!